Bueno, señores, llegó el momento que todos estábamos esperando aquí en la Mesa Caliente. Nuestra invitada nació en Brasil, en el cuerpo de un hombre, y tras pasar por más de 150 cirugías, logró convertirse en la Barbie humana. Y por primera vez en Telemundo, aquí está, la tenemos como invitada, Jessica Alves. ¡Bravo! ¡Bienvenida, Jessica! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! La Barbie humana, ¡bienvenida! ¡Hola! ¡Bienvenida, mi amor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! Bueno, aquí te presento a las chicas y también pues vamos a reflexionar sobre este tema. Contigo, obviamente, pues tenemos aquí con nosotros a la psicóloga Cristina Balinetti, que está a tu lado. Y bueno, reina de belleza por allá, Ariadna Gutiérrez, aquí tienes a nuestras queridas Vero, Mirka y Natalia. ¿Cómo estás? Hola, yo estoy muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes y hace como cinco años que yo no vengo a Miami. Pues qué bueno que estés acá y hay tantas y tantas preguntas. Estábamos hablando de la cantidad de cirugías que te hiciste para llegar a ser la Barbie. La mujer de mis sueños. La mujer de tus sueños. De mis sueños, sí. Yo soy la mujer de mis sueños. La verdad que yo me llamo Jessica Alves, yo nací en Brasil, pero yo soy británica. Esa es la verdad. Mi padre, yo vivo en Londres, mi padre es inglés y mi madre brasileña, mi vida es en Europa, en Inglaterra. Y las personas me llaman de muñeca humana, Barbie humana, como un apelido, pero la verdad que no me gusta que me llame de Barbie humana. No. Prefiero que me llame Jessica Alves. Jessica, así te voy a llamar, Jessica Alves. Pero obviamente, después de tanta cirugía, yo tengo un aspecto no muy natural. Pero si te inspiraste. Y así me llaman de Barbie humana, Jessica Alves. Mi querida Jessica, pero si te inspiraste en la figura de la Barbie o no? No. Ah, ok. No, yo nunca tuve inspiración de nadie, de nadie. La inspiración que siempre tuve, la inspiración de la mía propia imaginación. Tu propia imaginación. Sí, la mujer de mis sueños, cuando yo era niña, y yo soy una mujer, pero yo no soy una mujer biológica. Y yo me subí a varias cirugías para convertir en esta mujer que yo soy. Pero cuando yo me acuerdo, cuando yo era niña, yo siempre soñaba en esta figura que yo soy. En esta figura que tienes, que nosotros dijimos 150 cirugías. Y la pregunta que le hicimos a nuestra gente era si valía la pena poner en riesgo la salud por un ideal de belleza, como el que tú mencionas, Jessica, que tú estuviste por mucho tiempo. ¿Tú crees que vale la pena poner en riesgo la salud? Bueno, la verdad es que cirugía estética es una cirugía muy delicada, obviamente. Ajá, lo es. Pero antes de hacer la cirugía, el doctor tiene que hacer varios exámenes psicológicos, de sangre, para saber si la persona tiene la salud para hacer la cirugía. Yo tuve dos opciones de mi vida, vivir o morir, y yo elegí vivir. Y hoy estoy con vosotros para contar la historia de vida. Oye, Jessica, una pregunta, ¿en alguna de estas 150 cirugías has pasado en algún momento por, no sé, una situación que te haya puesto a ti en peligro o que hayas estado... ¿Crisis? Gracias a Dios, no. Yo tengo 40 años de edad. Y sí, obviamente, yo tuve varias cirugías. Y gracias a Dios, yo estoy aquí, yo estoy sana, yo estoy bien. Lo más importante, estoy feliz. Eso. Pero gracias a Dios, yo no tuve problema ninguno de salud. Gracias a Dios. Tuve problemas estéticos con la nariz, por ejemplo. Ajá. Tuve varias cirugías en la nariz y yo no puedo respirar muy bien. Pero ¿por qué yo inicié esta cirugía cuando yo era muy joven? Sin buscar correctamente su conocimiento. Entonces yo viajaba, yo viajaba a Colombia, a México, de Londres, a Brasil. Yo estuve en Irán, en Irán, para hacer una cirugía en la nariz, una corrección. O sea, yo buscaba por los doctores mejores. Después, cuando yo aprendí, después que yo aprendí a buscar por los doctores más justos. Obviamente, hoy tenemos Instagram. Es más fácil. Pero antes no. Tú me dijiste, Jessica, estás preciosa. Déjame decirte. Tú me dijiste, Jessica, que tú tienes tu propia psicóloga y todo eso, que es muy importante, ¿verdad? Sí. Es una parte importante en una transformación como la que ha realizado. Pero para todos nosotros es importante tener una psicóloga. Definitivamente para todos nosotros. Y lo que es interesante es que antes del COVID, antes del COVID, no se oíba a hablar de salud mental. Y ahora todo lo que hablamos. Durante el COVID y ahora, después del COVID, todos nosotros hablamos de salud mental. Y gracias a doctores, a ustedes que están ahí para ayudar a nosotras. Jessica, querida, pero definitivamente cuando uno habla con una persona que se ha sometido a más de 100 cirugías, obviamente uno empieza a pensar qué está pasando por la cabeza de una persona que toma una decisión como esa, que es un riesgo de cualquier manera. Mira, tú nos explicaste, pero me gustaría conocer la opinión de la experta también. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Bueno, evidentemente hay un malestar de base en la persona que quiere lucir cada vez mejor, llegar a un ideal que es muchas veces, en muchos casos, inalcanzable. Pero en el malestar hay un sufrimiento de base que probablemente nace en la infancia. Probablemente, yo no estoy diciendo que sea el caso tuyo, pero sí hay muchos padres que insisten sobre la imagen de los hijos. Eres muy gordito. Michael Jackson tenía ese problema con su nariz. El padre le decía, qué feo que eres, qué fea nariz tienes. Entonces, uno queriendo, en esa búsqueda de complacer a los padres, ya simbólicamente de grandes, podemos embarcarnos en este tipo de cirugías. En el caso, doctora, de Jessica, Jessica, bueno, fue, bueno, te llamaban antes, yo sé que no te gusta que te digan la Barbie humana, pero antes te llamaban el Ken, ¿no? Sí, por muchos años. Por muchos años, por muchos años fuiste Ken, y me llamó la atención que tú dijiste que tú eras Ken y por varios años querías ser Barbie, realmente eras un Ken que querías ser Barbie. No entendí muy bien eso. Sí, le quería hacer una pregunta. ¿Ahora te sientes bien? Sí. ¿Sin malestar, sin necesidad de querer seguir cambiando o transicionando a otra cosa? Ahora sí. Esto es definitivo. Yo no quiero, yo no necesito hacer cirugía plástica más ninguna, yo estoy muy feliz, estoy muy conforme con mi aspecto físico y yo no necesito hacer más nada. Bueno, vamos a hacer. Pero durante muchos años de mi vida yo sufría con mi aspecto, porque yo nací mujer espiritualmente y mentalmente en un cuerpo equivocado. En un cuerpo de hombre. En un cuerpo de hombre. Y yo hacía tanta cirugía, pero tanta cirugía, una tras de otra, porque yo quería convertirme en una otra persona, pero yo no tenía referencia ninguna, cómo cambiar mi sexo, cómo hacer eso, yo no sabía que era posible. Vamos a hacer una cosa, Jessica, quédate con nosotras, déjame decirte cuál fue el resultado de la encuesta, en la encuesta que nosotros preguntamos si pondrían en riesgo su salud por la obsesión a las cirugías. El 30% dijo que, el 13% dijo que sí, el 87% dijo que no. Ahora, yo te voy a pedir ayuda, tú te quedas con nosotras, vamos a conversar sobre esto, sobre todo esta última parte, ¿no? Cuando, este tiempo que viviste, que eras Ken y querías ser la mujer que eres hoy. Di que vamos a una pausa y regresamos con la mesa caliente. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!